Música Regresamos una vez más, estamos aquí ya otra vez para Youtube y recuerden que esto es una transmisión en tiempo real a través de Facebook en Juan Lanzagorta Ramos, Meta Estudia, sé que algunos nos estarán viendo pero también por la hora, el tiempo y las actividades pero no se preocupen porque esta entrevista se edita y luego se sube al canal de Eje México en Youtube así es que ahí van a tener la oportunidad de analizar, de conocer más a Norma y de platicar y hacerle sus comentarios Oye Norma, me comentabas esta parte de la primaria y el maestro de la flauta y terminas la primaria y la secundaria la haces también ahí en esa o te acercas más a la ciudad? Ya es en los límites de Ciudad de México, ahí por donde está la clínica del seguro social Esa sí fue una etapa curiosamente para mí de mucho descubrimiento posiblemente ya sin los hermanos, ya con una dinámica diferente recuerden un poco que pues vengo de una familia tradicional de siete hermanas y mi papá con todo y todo pues sí nos tenía controladas, tenía controladas entonces eso que ya vayas a la secundaria se abre otro mundo muy diferente una dinámica de más maestros, una dinámica de más compañeros y ahora yo lo veo más competitiva, ya entonces tú empezar a buscarte tu lugar en ese medio y enfocar a los estudios pero también a tú ya como personita en ese medio ambiente Como que hay un crecimiento y hay un escalón donde te tienes que redescubrir tú Así es La secundaria ¿Y después qué? ¿Estudias prepa o estudias vocacional o haces una carrera técnica? No, todos mis hermanos tienen carrera técnica o carrera profesional y después de ahí me aceptaron en el CCH Oriente que también, o sea, mi historia es como de ir descubriendo escuelas o sea, por mi edad, ¿no? Soy baby words Entonces también fui de las primeras generaciones del CCH Oriente ¿Sí? Yo obviamente quería ir a una prepa, a la prepa 2, donde fue mi hermano pero me aceptaron ahí y ahí sí, como creo que mucha gente me podrán confirmar y compartir la mejor época de la vida de uno, ¿no? Ya posadolescente, ya descubriéndote tú, ya viendo tus potenciales ya viendo también tus gustos y tus inclinaciones, ¿no? Y si te abre otro mundo Y si me abre otro mundo Yo siempre pensé que quería, mi carrera donde yo quería estudiar era diseño diseño gráfico y ahí pues era una carrera nueva pero ahí empecé a incidir en todo el tema de la persona por eso hace rato que me platicabas tú de la parte de ética y demás ahí fue donde empecé a ver que no estamos solos siempre estamos en referencia al otro al contiguo, ¿no? Ahora creo que por ahí el Papa nos comenta hay que trabajar en tu metro cuadrado Sí, qué bueno que podamos ir a otras instancias pero en tu metro cuadrado, como lo estamos haciendo ahorita, Juan Bueno, y entonces ahí terminé terminé, apliqué para la UNAM me llevó mi carta de aceptación pero como pasa en muchas familias yo quería pues ya ganar un poco de dinero tener mis cosas y negocié con mi madre que me dejara trabajar un año ¿Sí? No regresé a la escuela o sea, no terminé eso es un gran legado que siempre le le tuve a mi madre y ya después ahorita les platicaré por qué y empecé a trabajar ¿Sí? Entonces si quieres te platico rápido trabajé unos meses en una tienda en el centro de la nación otro mundo diferente muy diferente salir del seno familiar y ya tomar un autobús y ir e interactuar con otro tipo de personas Posteriormente esos meses Muy joven, muy chiquilla 18 años tenía exactamente y después una amiga mía me invitó a participar a trabajar en la tienda de ropa Vanity ¿Sí? que era en ese tiempo la única ropa de más selectiva Era la marca Era la marca ¿Cómo le llaman? La marca Fifi dirían hoy algunos No llegaban tantas corrientes de otras marcas aquí a México y ahí trabajé 11 meses y ya me fui formando Ahí ya eran muchas mujeres mayores ¿Por qué no? De lo cual aprendí muchísimo ¿Qué aprendí? Que uno debe de ser Hace rato tú y yo lo decíamos Hay que ser puntual Hay que ser correcta Y hay que tratar de interactuar en un medio aunque a veces no te guste Ahí empezaron un poquito los primeros golpeteos ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eran mujeres que tenían más tiempo porque a las jóvenes pues decían bueno, tú ¿por qué te integras? Pero fue muy exitoso verdaderamente ahí aprendí y la verdad y no me da pena decirlo empezamos a ser aspiracionales ¿no? Yo quiero tener mejor ropa simplemente por la marca yo quiero comprarme mis cosas y fui posponiendo mis estudios No, pues además llegó el billete como se dice llegó la lana y ya me compro me visto me asisto me regalo y pues ¿para qué quiero estudiar? y un poquito de ese dinero también era para la economía familiar así como lo hicieron mis hermanos mayores al principio que todos contribuían a la economía también mi madre decía bueno, pues sí pero tienes que contribuir por ahora para tus hermanos los siguientes y bueno salí de esa empresa porque pues sí era un tema un poquito difícil hacer huesos viejos ahí y me fui a una agencia de colocaciones y dije voy a trabajar seis meses más y regreso a la escuela y por aras del destino fui a una agencia me mandaron a una de autos no me gustó y me mandaron a una cartonera aquí en la colonia industrial Vallejo aquí cerquita el vecino de nosotros así es y me decían ¿y qué sabes hacer? en Vanity yo lo que hacía es que facturaba pero hacía remisiones a mano siempre la verdad déjenme decirles que he sido muy buena para las matemáticas y llegué aspirando a un puesto de facturista pero ahí voy a tocar fibras sensibles para quien conozca no sean de nuestra edad que ahí facturaban con esa máquina que se llamaba Burrox que era como de perforar tarjetas ¿sí? ¿cómo no? sí pues yo no sabía pero dije pero sí puedo o sea no engañé pero dije pero sí puedo bueno pues llegué llegué aspirando a ese puesto y no la historia es muy grande que me gustaría mucho seguirselas compartiendo pero y además aquí mira en mangas de camisa es lo que tú quieras estás en tu casa y me siento en mi casa y esta es una charla así queremos saber quién es Norma su vida su esencia y al final yo quiero tocar un tema muy bonito que es acerca de tu ser de tu esencia si me lo permites gracias bueno pues llegué a esa llegué a esa empresa pensando que iba a estar unos meses solamente y me quedé 19 años 19 años ¿cómo se llamaba la empresa? corrugado y fibra ya no existe aquí en Vallejo aquí en Vallejo en la zona de bancos de Vallejo te dejaron papel entonces pues era un ambiente totalmente diferente allá eran pues modelos que se ponían la ropa racks de ropa moda este restaurante ahí cerca comedor de la empresa y llegó a esta empresa totalmente industrializada de manufactura el cartón suelta mucho polvo hace ruido pero además me quedaba muy lejos de ir de casa tenía en ese tiempo no había todavía no estaba todo lo que era circuito interior no o sea tenía que ir a la raza luego tomar otro autobús y luego ir caminando muchas calles pero aún así yo creo que esa fue la parte en donde yo me formé tanto como en mi sector de empaques como en el conocimiento de las personas pues ahí te forjó el conoce más al otro ¿no? sí y ser parte un engranaje de una de un gran equipo de un equipo porque tú llegas y te insertas ¿sí? y no es lo que tú sepas es lo que se requiere pero aún así son obviamente ya no ya no son dueños esta familia todavía viven algunos aquí de ascendencia española que curiosamente era toda la corriente de los que vinieron a ponerse en San Rafael en la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre sí y muchas otras como que tuvieron ese perfil del cartón corrugado entonces ahí me inserté hubo gente muy bondadosa que me ayudó a crecer fui escalando los puestos y después de 19 años salí de esa empresa porque quería yo no la idea de ahorita de los emprendedores sino que decía bueno estoy bien en una posición me voy a tomar un año para estar con mis hijos lo que te platicaba antes todavía no entramos al tema de hijos pero se dio la oportunidad de emprender un nuevo negocio pero dejé gente que yo también formé gente joven porque ese es el cambio que a veces hay que darle a las organizaciones ¿no? y más ahorita hay personas que fundan las empresas que dejan todo su legado pero hay que traspasar el conocimiento y yo fui muy afortunada eres un líder eres una líder porque el liderazgo es hacer más líderes no es llevar la batuta ni dirigir la orquesta sino construir yo hablo de este liderazgo situacional que es un liderazgo horizontal porque estamos convocados bueno Juan Creso a formar líderes ¿no? es decir yo, 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 yo pero bueno y los de al lado ¿qué no? se me da chance de tomar tantita agua por mis cuerdas vocales vamos a hacer un corte muy breve para YouTube pero seguimos en Face ¿qué les parece Norma? ¿eh? ah, ya tengo ja, ja Maritere Mora muchas gracias y mi hermano Carlos Lanzagorta hermano, mira ya le dimos el otro enfoque Norma nos va a hacer el favor nos va a ayudar nos va a asistir para atraer a gente de la Coparmex y a gente del sector empresarial también y vamos a hablar también en estos temas de crecimiento y emprendimiento que le hace falta al país que los ejemplos dice San Pablo Saulo de Tarso el estratega de Cristo que los ejemplos las palabras motivan que son la charla y los ejemplos son los que arrastran claro y aquí hay un ejemplo de vida aquí está un ejemplo de vida de carne y hueso que nos va a hacer también el acompañamiento con otros ejemplos de vida de gente que ha empezado a luchar desde muy joven a trabajar a picar piedra y que hoy sigue picando piedra pero que comparte sus conocimientos y toda su información en este mundo de riqueza de iguales así digo yo de iguales claro de iguales de iguales de iguales Gracias por ver el video.